permanencia, va a sacar Lucas Vintra, escorando el balón en el costado derecho, jugando hoy Osasuna con esa segunda indumentaria, el balón dentro del área, el tiro... Gol, del Levan el 1 a 0 en el marcador, vale la pena volver a verlo Bueno, el control de espaldas es fabuloso por parte de Rubén y el toquecito de Iván Citiani, digamos Va a colgar Juanfran Ahí está colgando la pelota Juanfran, buscando el interior del área, ojo al remate Gol, 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 gol Del Levante que marca, es muy pasiva ahí, la marca Una jugada muy directa, pero... El control es bueno, pero... Lo que no puede ser es que la pelota no la gana por arriba, la pelota cae